Antes de empezar este video amigos míos les hago la más atenta y cordial invitación a que se suscriban a este canal porque de hoy en adelante tenemos el compromiso para ustedes de que no solamente les vamos a traer reviews o pruebas de manejo sino que también vamos a compartirles información muy pero muy interesante, muy importante y sobre todo muy confidencial de la marca Itálica y créanme que esa información no se la van a querer perder porque en ningún otro lado la van a encontrar así que suscríbanse y activen la campana de notificación y empecemos el video de hoy ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video y como ustedes ya lo vieron no es una novedad que la nueva DM250X que Itálica ha incorporado en el segmento de las doble propósito tenga barras invertidas, freno de disco trasero y un tablero de instrumentos mitad analógico y mitad digital que como ustedes ya lo están viendo Itálica mostró la DM250X y entre otras motocicletas y motonetas para el CIN 2021 que como ustedes ya lo saben o no lo saben es el evento más importante de la industria del motociclismo en México hablemos de la parte frontal, en la parte de la iluminación contamos con un foco de halógeno en el faro principal y tenemos direccionales e intermitentes en LED Hablando en el principal cambio que más se nota en la DM250X es el color de verdad que este color se mira bastante, bastante bien tiene detalles en color blanco y en color azul que hacen que la DM250 se mire espectacular creo que ya le hacía falta que Itálica metiera en este segmento de las doble propósito pero una doble propósito que realmente valga la pena, que realmente tenga eso lo que muchos buscamos que como ya les comentaba era algo que se había quedado en el año 2016 que lamentablemente ese modelo dejaron de producirlo empezaron a haber DMs que venían muy pero muy austeras como lo es frenos de tambor, tableros analógicos con muy poca información, tanto que se perdía un indicador de gasolina y también se perdía un indicador de marcha en Granada y como ustedes ya lo están mirando lo que viene a hacer la DM250 es recuperar todos esos detalles que suman mucho valor a la hora de adquirir una motocicleta porque créanme que hace mucha diferencia contar con frenos de disco trasero y frenos de disco delantero contar con unas auxiliares, contar con un tablero que tenga más información, que por lo menos no sea completamente digital pero sí que tenga más información, información importante que todos los usuarios necesitamos que como ustedes ya lo están mirando contamos con un tacómetro, contamos con una parte del tablero en digital y contamos con una cerradura nueva una cerradura que nos permite bloquear el acceso de llave y también tenemos una salida USB para cargar nuestros dispositivos móviles en la llanta delantera seguimos contando con frenos de disco sencillo seguimos contando con la misma medida de llanta y tenemos nuestro ring de rayos y en esta versión X de la DM250 en la llanta trasera contamos con frenos de disco de verdad hace mucha pero mucha diferencia contar con frenos de disco trasero aunado con los frenos de disco delantero créanme que hace mucha diferencia y ayuda bastante porque créanme que la DM250 si es pesada de verdad pesa bastante esta motocicleta solamente la motocicleta pesa imagínense con el piloto y con el copiloto y todavía de bajada créanme que tener frenos de disco delantero y frenos de disco trasero hacen una excelente mancuerna para poder detener la DM250 y sus ocupantes observando los mandos siguen contando con el mismo mando de hecho incluso el cubre puño es el mismo y también el acelerador es del mismo material pasando al mando izquierdo todo es lo mismo solamente le agregaron las intermitentes bueno ahora enumeremos las cosas que le agregaron con respecto a su antecesora o sea el modelo 2021 que ustedes conocen en color azul como número 1 tenemos y es el más llamativo el color pasó de ser un color azul a un color negro con detalles en blanco y en detalles en azul que se miran bastante pero bastante bien número 2 freno de disco trasero que la verdad ayuda bastante número 3 auxiliares número 4 sliders número 5 barras invertidas número 6 tablero de instrumentos mitad analógico y mitad digital número 7 salida USB número 8 intermitentes número 9 la cerradura de las llaves si cambió completamente la cerradura ahora tenemos una cerradura con seguridad para bloquear el acceso de llave y por último como número 10 tenemos este protector para no rayar el tanque de combustible y que dijeron muchachos ya se acabaron los cambios no aún nos quedan dos como número 11 tenemos la llanta si la llanta cambió yo la miro como una llanta más enfocada a un doble propósito más enfocada a terracería y como número 12 tenemos direccionales y luces traseras en LED que eso no sorprende porque ya lo teníamos en la DM200 en la versión Sport como ustedes ya lo están mirando la DM250X viene a sumar al segmento de las doble propósito porque si seguimos manteniendo la DM250 en su versión normal que ahora viene en color naranja negro con naranja se mira bastante bastante bien aunque yo me inclino un poco más con esta DM250X pues trae características que llaman bastante la atención no solamente porque se mire bonita sino que son detalles que le agregan valor a tu dinero por el otro lado también la competencia ofrecía muchas características que la DM250 2021 carecía pero díganme ustedes muchachos lo más importante es la opinión de ustedes que tal les pareció la nueva DM250X ahora en esta versión en color negro con estos detalles que la verdad llaman mucho la atención y nos necesitan a elegirla como nuestra motocicleta de mi parte esto ha sido todo amigos míos y por cierto quiero comentarles que aquí abajo en la descripción de este video tan bonito les voy a dejar unos enlaces para que si ustedes quieren comprar unos guantes un casco bonito o quieren comprar lo mejor que le pueden comprar a su moto una funda para cubrirla para protegerla para cuando esté lloviendo o en las noches para que no le afecte tanto el sereno y bueno cuídense muchísimo de mi parte esto ha sido todo recuerden que Itálica es el motor de su vida suscríbanse denle like y comenten este video cuídense mucho hasta luego chao